Este es el video, si quieres ver... ¿Qué? ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Ay, ay, ay! ¡Es eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me quiere salir un pirinito? Pero es algo ridículo. ¡Ay, qué! Y ahora pregunto ¿Qué quiere que hagamos? Que miremos para el mar o dire que a la cámara pero está filmando ah, está filmando y todo lo que digamos sale sale grabado todo estábamos haciendo películas I can't be serious with her next to me ay no, por favor, oye y por qué me... no ay no ay no ok